Música En el principio pensamos que todo iba a ser más rápido, que iba a ser un proceso rápido, pero estar aquí tres años más tarde es triste. El ver que nada ha cambiado, que las cosas en vez de mejorar un poco han empeorado, es doloroso, es triste. ¡Campueta! 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 ¡Centro de la Ciudad de México! ¡Campueta! ¡Campueta! Gracias por ver el video.